¡Gallos Blancos! ¡Gallos! ¡Gallos! Este sábado todos al Corregidora Querétaro contra Atlante Es tiempo de apoyar Porque tú lo pediste, Gallos Blancos Escucha y apoya a su afición Promoción especial, adquiere tu boleto Querétaro contra Atlante Y llévate gratis La gran revancha, Querétaro contra América En la Copa MX Exige tu boleto No faltes, Gallos contra Atlante Este sábado y gratis Querétaro América Hoy más que nunca, todo Querétaro es gallo